Hemos venido aquí al salón de Birmingham Autosport International porque hay algunos sponsors y os queremos hacer un vídeo explicando qué es lo que hacemos nosotros y que nos recomiendan nuestros sponsors que hagáis si estáis buscando pues material cash lo que sea let's go uno de los casos aquí vamos a casos reales no es al ver de como podéis ver link evidente yo quiero que nos expliques al ver un poco tú que esperas como marca de la gente que te que te envíe te llame te cuente de lo que sea en referencia a un sponsor buenas tardes bien es complicado pero a la vez es sencillo no es decir la gente a veces explica o pide un sponsor sin tener un detalle que nos envíen el detalle de su marca de su coche que van a hacer este año me voy a comprometer con unos vídeos me voy a comprometer con unas marcas concretas es complicado es decir la gente a veces solo por pedir pide pero lo bueno es hacer un portafolio con un dosier con todos sus datos coche fotos palmarés que has hecho durante los años qué carreras vas a participar qué contenido me vas a proporcionar para nuestra marca súper importante qué audiencia audiencia números un poco también casos de éxito antes exacto necesito un beneficio para yo aportar producto o cash no necesito un beneficio de lo que vamos a sacar de ti no y en este caso se tiene que hacer una buena presentación no puedes enviar un mail oye mira que me podrías esponsorizar sólo necesito la ecu bueno vale pero pero porque que que me das a cambio no el que me das a cambio es lo más importante presentación un buen portafolio una presentación por un pdf explicando principalmente tu coche que lleva cuál es que harás y quién eres principal vale hay un tema que es que es importante no que como marca de a lo mejor no que maneras un poco vamos a llamarlo tenéis vosotros de decir mira pues no es necesario que una una persona x me venda 7.000 centralitas no a lo mejor también puede ser que pues me dé visualizaciones no cuáles son estos puntos clave que vosotros como marca que también es una marca internacional y bastante gorda que estáis en el de me estáis exacto con todos los lados que es estos puntos como como ayudarías no una persona que imagínate que dice hostia es que yo soy un tío que no puedo venderte mil links exacto quiero que hacer nativas que me das principalmente nuestros pilotos en dimec principalmente los tenemos en el top en el top five no cada cinco no pero no principalmente es que siempre quiero que nuestro piloto link gane no no es eso a ver ojalá ojalá fuera así pero necesitamos necesitamos que nos represente la marca que el coche esté limpio y las fotos salgan bien que nos dé marca imagen buena imagen y de vez en cuando puedes contactar con nosotros y enviarnos contenido es lo principal a veces coincide que el piloto es dealer a veces coincide que que la misma persona que está compitiendo pues es distribuidor y además mapea y tal es un beneficio doble no la repercute en nuestro producto que lo vende y además en que nos hace publicidad para ello no es un perfil hay dos perfiles el que no es dealer y el que es dealer nos conviene más el dealer no porque además render por 12 por 1 exacto pero en definitiva una buena imagen es fundamental todo el mundo puede tener problemas en una carrera se le puede estropear no puede acabar pasa nada pero bueno explicarlo también mira me ha sucedido eso se me ha roto el diferencial es guay también saber qué os ocurre qué pasa todos los problemas que surgen a todo el mundo le ocurre y una pregunta al ver para mí es muy importante cuando alguien presenta esto diferenciar un poquito en la vida personal no de la vida de piloto vosotros qué tipo de perfiles una aconsejaría y es a lo mejor más que nada es para dar un poco de guías porque yo creo que no puede mezclar su vida personal no claro tú creo yo no lo sé pero pues no puedes subir un vídeo de mira estoy con los colegas de cubatas y barbacoa y luego tumba de carrera que es un poco de las guidelines que vosotros tenéis como marca el perfil como te decía es saber qué harás y saber dónde participarás la vida personal no nos importa es decir lo importante es contenido para nosotros para que la gente vea qué buena imagen vamos este coche funciona es fiable no se rompe a veces a veces ganamos a veces no ganamos pero estamos allí no no es tan solo participar en drift es en rally es en subidas del circuito todo ese amplio abanico de disciplinas es importantísimo para nosotros no estamos muy capacitados actualmente en drift y estamos muy introducidos en drift pero nos encantan las otras disciplinas y es de verdad el perfil es importante tú crees que es importante o cuando un piloto quiere empezar a moverse en el mundo de los sponsors y tal hacerse un perfil sólo enfocado a las cartas al coche y a él que explique qué hace con el coche porque lo hace como y no mezclar la vida personal importante verdad importantísimo vale es decir cuando yo recibimos muy a menudo pilotos y gente que amateur y profesional que pide sponsor vale entonces es súper importante explicar quién eres si llevas un palmarés de unos años y ya tienes algunos resultados eso ya avanza en poder obtener un sponsor ayuda si no tienes nada cero es que ahora empezar en drift ya está con polígonos allí no vamos bien no es decir buscamos que lo tomás no digo profesional totalmente sino alguien responsable que diga haré esta carrera esta carrera esta carrera porque ya llevo seis años haciéndolo tengo un coche preparado ya lo máximo que he podido necesito tu eco para acabarlo hostia estamos ahí vamos va pero perfil bueno perfil profesional y bueno importante muy buena presentación gastarte un dinero en fotos un profesional que te lo saca y una buena presentación importantísimo para para que la empresa como nosotros lo abra el mail a ver quién es la primera impresión es la fundamental fundamental es vital es vital es vital es vital buena presentación buenas fotos es que le pondré un adhesivo no no el adhesivo que lo tengo que decir yo tal como lo quiero yo te diré unas pautas para ponerlo y tú necesitarás hacerme un render render que es a través de un ordenador una persona que sabe hacerlo yo te envío los logos y los pones en el coche y me haces la presentación importante saber que es un render y incluirlo en el portafolio a nivel de españa porque tú tocas toda europa middle east tú tienes una cosa tú tienes un follón importante como nos ves a nivel de españa a nivel del motor sport cuál es tú tu sensación referente a otros países como nos posicionarían actualmente españa está incrementando desde hace post pandemia actualmente están actuando de forma exponencial hacia arriba en pilotos profesionales y la gente está invirtiendo en bull race o en drift spain series están invirtiendo los principales pilotos en mucho material y buen material no estamos a la altura de dimec sabemos que dimec es un nivel muy alto obviamente pero estamos súper avanzando es decir el drift está avanzando mucho es un parece que es un acceso bastante fácil a la gente tengo un bmw me lo preparo no tracción trasera esa es la primera esa es la primera exacto y luego ya ya te van saliendo estamos avanzando yo creo que hacia un buen camino profesionalmente estamos avanzando nos falta por llegar la imagen es vital para esto si tú crees que por ejemplo vale más invertir en unas camisetas corporativas una carpa un roll up una presencia que a lo mejor en esta llanta no me la compro este set y prefiero no como vital 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 presencia para la marca presencia es lo vital contenido guapo visualización coche limpio y a nivel de persona qué tipo de personas o eso da igual a una marca no da igual el aspecto corporativo mono equipo team mecánico camisetas gorra carpa ya todos suman todos suman todos suman e incluso marcas como nosotros apoyamos en que tengas una carpa ya a lo mejor puedes tener una carpa link que vas a avanzar ya link link ayuda y a ti te ayuda como como piloto un respaldo como nosotros no pero pero tú tienes que participar y ganarlo es ganar ese perfil ya hay antes decidiendo si hay que trabajar hay que trabajarlo pero cuando mejor más más bien preparado muy muy importante que el equipo la furgoneta el remolque limpio la marca quién eres antonio remolque busca un nombre chulo rafing remolque no sé ya es buscar que entiendo hay algún tipo de contenidos extra que normalmente al menos yo lo hago no mando reports no a la marca mira he hecho este vídeo que no estaba planteado te lo envío y tal que o cómo podemos crear este tipo de chuches extras para que vosotros digáis mira este se lo está currando cuando cuando nosotros como marca esponsorizamos a un cliente a un piloto marcamos unas pautas en un contrato es decir se hace contrato y las pautas son mensuales es decir que puedes hacer un pequeño contenido de vídeos cortos para que podamos publicar en redes nuestras redes y además pues que también hagas un poquito de resumen cada vez que haces una carrera un pequeño vídeo es para nosotros es muy importante que sea corto no extensivo de 10 minutos no nuestras redes están muy ocupadas con américa con europa y con malasia y con australia tenemos contenidos cortos son los que más viven y es los que más visualizaciones tienen y es los que necesitamos contenidos cortos que has hecho como te ha ido cuatro fotos es suficiente mensual si puede ser y en final de carrera un final de carrera también si no tuvieras que poner una balanza que pesa más que un piloto venda producto o que un piloto enseñe la marca en nuestro caso enseñar marca y que su coche funciona y que gracias al link dirá más ya va más que nos sale un extra y nos da una referencia de otro piloto que lo quiere 10 puntos propina genial pero necesitamos marca completa perfil bueno es lo más importante yo creo que creo es una sensación que tengo yo no estoy en vuestra posición pero sí que es verdad que considero que la gente no a lo mejor no acaba de entender la profesionalidad que se requiere y muchas veces puede ser que se mezcle con el postureo todo suma si tú te gastas unos cuartos no es que todo el mundo vaya igual panderola hasta llegas da una impresión y al final eso es lo que también una marca busca busca cuando cuando estamos presentes en dimec que estamos en todas las carreras de europa estamos en volrace un circuito a la gente de tv con el logo y tal y te paran hoy quería hablar contigo porque claro tengo un bmw que no tengo un nissan quisiera participar en en algunos eventos y si pudieras responsabilizarnos con la ecu vale muy bien toma mi tarjeta me lo envías y lo miramos lo estudiamos pero tiene que hacer un proyecto ya tiene que hacer un proyecto tiene que render es importante el render sabes el render es a través de una imagen una imagen y es la imagen vale más que mil palabras además que nuestro departamento de marketing también tiene que aceptar esa propuesta yo la expongo bien pero tiene que aceptar es decir claro tú necesitas armas necesito armas y beneficios beneficios de la responsabilización claro buscáis solo pilotos punteros grandes no necesariamente es fantástico tener pilotos punteros arriba en top ten y que ganen dimec y que ganen volrace y que ganen circuitos de caps fantástico nos da mucho más mejor imagen quiere decir que nuestra eco funciona no pero como te decía antes es importante como en vuestro caso no estamos encantados en saber que os posicionáis en contenido en las redes es muy importante para nosotros tener presencia en redes y darnos a conocer nos ha llamado la atención vuestro contenido si nos gusta nuestra imagen si es lo que comentamos camiseta sudadera gorra buena imagen pilotos taller nos encantan muy bien que podrías no un poquito referente a lo que estabas contando qué es lo que te puede llamar la atención de nuestro caso en el round to pro por ejemplo si es lo que has dicho guau me mola esto si me encanta en vuestro caso porque por ejemplo hay pilotos que tienen el coche en casa en un garaje un contenido no es lo mismo que en la cueva la cueva tuya no pues principalmente imagen como vamos hablando durante todo está este transcurso de conversación no la imagen para nosotros es fundamental no podemos despensualizar un coche que llevo un faro que se le va para abajo y desde un taller pequeñito que no sabes de dónde está no focalizar en marca focalizar el contenido como tenéis buena imagen creo que me explico no que quiero decir es 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 fundamental es decir vale más que si estás buscando un sponsor que hagas una pequeña inversión en fotografía en render en alguien un profesional que te ayuden a hacerlo y un perfil bueno en un pdf vas a ganar más que tú haciéndolo en el ordenador en casa no sabes y hay profesionales que te pueden ayudar a hacer eso es una persona pues que está aquí no es un cuento no es ninguna mentira es real al final queremos transmitiros este tipo de información al verlo conocemos evidentemente tenemos buena relación pero creo que también permite a mí decirnos nos la hemos labrado correcto hemos sido muy pesados hemos sido insistentes porque de cara al tío que está buscando también tienes que ir rascando oye te presento esto qué te parece cómo lo ves mira te doy tres vídeos un tal no hemos ido generando esta relación hasta que has dicho hostia esta gente se lo está currando si no están en su en su en el sofá no 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 bueno creo que es importante dejar claro un último punto que es claro la mayoría de nuestros vídeos están en inglés también me interesa en español y si algún vídeo como ya has hecho salen algún comentario en inglés fantástico porque lo publicamos en redes y en eeuu en australia lo pueden escuchar no pero repito también está bien los contenidos en español tanto en sudamérica como aquí que es importante también reflejarlo igual que algún contenido en francés o nuestro está claro bueno pues nada sería uno de los casos que tenemos pendientes a día de hoy un sponsor que entra pues eso no en 2023 y que van a salir bueno pues bastantes vamos a decir contenidos fotografías de qué tipo de centraditas tienen para que las usamos porque unas y no las otras el rango son cosas que nosotros pues les hemos estado ofreciendo y que parece que finalmente aparecerán creo que es muy importante también hay mucha gente que a lo mejor no tiene presente venir a las ferias exacto que te pongan cara exacto y sabe estar allí claro o sea yo hola eso estoy aquí mira tengo un par de fotos venga me voy o en un evento exacto importantísimo el networking es vital 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 pues nada chicos seguimos contestando comentarios del vídeo si os podemos ayudar en cualquier cosa como siempre aquí estaremos bueno nos hemos encontrado aquí a james dean ya lo sabéis el drifter más famoso que hay que hay una pregunta en términos de sponsorship qué tipo de recomendaciones can you give us to the drivers that want to get sponsors and this stuff yeah so as a driver so i started at the very bottom and just had a dream of firstly just competing and drifting so not even trying to get sponsors or anything just whatever way it was possible to get to the track so working really hard having a lot of family helping get the car ready and just doing everything possible to get on track and then we managed to become more competitive and started getting results and it was getting hard to you know get to the next level because the car needed to be better and then we just you know started speaking to started off very small speaking to local companies in our area to see if we could get any small help step by step by step obviously media these days is so so very important if you do have a couple of sponsors even if they're small just give them as much information after every event as possible keep them updated so they feel like they're getting something in return just keep on working levels you know building everything have the car presentable do your best to spend time with fans and just yeah as you said levels okay anything is possible i never thought myself that i'd get to this level when i was kid but i just kept on chasing the dream and working hard and if you work hard have the passion and chase those dreams you know you can make them happen the verdad es que aquí nadie nace enseñado así que yo no sabía quién era este tío a ver si que había escuchado hablar de él por el tema del del bmv igual que del de los que corren en américa y tal pero verlo en persona pues ostras me ha hecho gracia verlo aquí y le hemos preguntado antes que nada que él como había conseguido tener tantos sponsors y la respuesta ha sido pues la que la misma que nos ha dado albert y la misma que nos ha dado prácticamente todo el mundo no que es trabajar 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 y dar contenido dar ese ese push a los sponsors que te ayudan desde un primer momento empezar sobre todo con lo que se llama el friends and family que es empezar con amigos y pequeñas empresas del tema de amigos no no tienen por qué ser empresas del motor para empezar a hacer los primeros pasitos y ostras me ha hecho mucha gracia verlo aquí ahora ya sé mejor quién es y sobre todo lo vimos corriendo y no se le he dicho pero esperamos verlo en pista dentro de dos años a ver qué pasa otra de las cosas que quería explicaros es como los sponsors que quieran entrar en la serie bueno van a tener la repercusión que estamos hablando y tal lo primero y evidentemente pues teniendo coches de carreras aquí van a tener un sitio determinado en el coche pero para nosotros esto es algo vamos a llamar mínimo porque porque el coche al final sale seis siete veces al año y no creo que la gente diga ostras voy a buscar sumo power puntocom no porque lo he visto aquí la manera que nosotros tenemos de hacer esto es ya que vamos a hacer la transformación del taller a una transformación más de media porque creemos que podemos sacar mucho más rendimiento haciendo eso que no ocho horas al día a 45 euros masiva etc etc sino que tiramos más hacia lo que nos han estado explicando esta gente que son cosas de media de apariencia etcétera etcétera hemos pensado que podemos decorar el taller podemos hacer vídeos explicativos de las marcas pero sin que sean invasivos sino pues por ejemplo no sumo power es una marca me lo invento no tengo ni idea de lo que hacen pero imaginaros que venden un seguro no pues entonces se trata de integrar dentro de todos los vídeos oye pues mira hemos ido a este sitio hemos tenido un pequeño x gracias a sumo power no sé qué no sé cuánto se trata de integrar todas estas marcas que nos van a apoyar obviamente si son pastillas de freno pues son pastillas de freno pero que puedan tener una historia que se pueda explicar sus servicios sus productos y que estén integradas en el vídeo de una manera pues como lo llevamos en la ropa que sea natural y que sea algo que se ve cada día y al final poco a poco así la gente pues también se va quedando con todo esto que yo creo que es lo que buscan la gente de link esta continuidad esta penetración en el mercado eso es lo que queremos nosotros proponer y todo eso también lo queremos hacer pues viendo al sitio yendo al lugar que la gente le ponga cara a la marca es muy importante no por ejemplo bright una de las marcas que nos apoya explicaros quiénes son ponerle cara a esta gente por ejemplo o cc pues ir allí oye que hacéis que tenéis porque porque creemos que esta es la mejor manera de ver y entender a una marca aquí estamos ya todo donde hemos estado dos días hablando con gente porque aquí lo que pasa es que hay distribuidores etcétera etcétera hemos venido también por otros propósitos que es el de refuel pero lo que también nos queremos explicar es que es importante tener poder saber básicamente si eres una marca personal o eres una empresa nosotros por ejemplo en el road to pro lo estamos dirigiendo a tres marcas personales a que sean los pilotos que están implicados en este proyecto los que puedan evolucionar y subir y generar pues un poco esta vamos a llamar aceptación como marca personal que también es más fácil cuando eres una persona que cuando no eres una empresa penetrar en este mercado me gustaría explicaros un poco las diferencias entre la marca personal y tal porque al ver por ejemplo nos ha explicado que a veces también es importante no que una empresa un taller pueda tener esa es sponsoring además también tienes ventajas y desventajas os lo explico un poco más de calma y con los apuntes que hemos hecho la verdad es que yo considero que a día de hoy con las redes sociales el hecho de tener una marca personal que seas tú tu identidad tu transparencia tu manera de ser que digas las cosas como tú creas siempre dentro de un comportamiento para mí dentro lógico eso ya cada uno puede decir lo que quiera puede hacerte llegar muy lejos el hecho de tener la capacidad de tener las redes sociales tan fáciles y poder aprovecharlas es una ventaja a la hora de poder pedir sponsors por lo que si tenéis una empresa no pasa nada podéis crear vuestra identidad de empresa también yo siempre aconsejo si os gusta pues que habráis un perfil privado también para poder explotar vuestra marca personal pero si tenéis un perfil de empresa y no os mola hacer estas cosas directamente oye darle caña a la empresa luchar por vuestros objetivos intentar tener algún tipo de de coche insignia estrella proyecto lo que sea y poco a poco veréis que las cosas van apareciendo espero que os haya molado este vídeo creo que hemos pillado una de las marcas vamos a llamar europeas como link que es muy importante y ya habéis visto uno de los pilotos que ha dicho que empezó desde cero literalmente desde cero o sea que si ellos han podido estoy seguro de que vosotros también podréis nos vemos en el siguiente capítulo del road to pro que os vamos a explicar un proyecto ya que tenemos en mente con